Y le dijo a su siervo, le dijo, ese tiene que ser Juan el Bautista, que ha resucitado entre los muertos, por eso, esos poderes se manifiestan en él. Y fíjense que clase de hispanate, mi alma te alaba Jesús, un hombre culto, rey de una cuarta parte del tremendo imperio romano, pero ignorante por completo de las cosas de Dios. Fíjense que la mayor parte de la humanidad está así, gente inteligentísima, especialistas en neurología, especialistas en los riñones, especialistas en el corazón, doctores en medicina, gente, expertos en la electrónica, en la covetería espacial, y de Dios no saben nada. De lo único importante no saben nada, de lo grande no saben nada, por eso que dice la Biblia, hay algún inteligente, busque a Dios, sonríase que al Señor le ama. Quiere decir que Dios no reconoce inteligencia de electrónica ni inteligencia de nada de eso. Son cuestiones temporales y pasajeras, que tienen su importancia, pero que la importancia es efímera. Dios reconoce que le busquen a Él, porque ahí está la inteligencia grande, ahí está la inteligencia eterna, ahí está el logro gigante de que seamos ciudadanos del reino de los cielos, hijos de Dios por la eternidad. ¡Gloria sea a Dios! Y Herodes era nuevo eso. Gran gobernante, mucha sabiduría para gobernar, y dinero, y lujo de todo tipo, y un gran ejército. Y sale con un disparate como ese, ese es Juan el Bautista, que resucitó entre los muertos, porque los poderes operan en él. Bueno, la verdad es que va a haber resurrección entre los muertos, ¿eso es cierto? Pero va a haber dos resurrecciones. Sonríese, que el Señor le ama. Tenga cuidado en cual de las dos va a participar. Mi alma te alaba, Jesús. Hay una primera resurrección donde los muertos en Cristo resucitarán primero, se levantarán de los sepulcros en cuerpos de gloria, alabados a Dios, y se elevarán por el aire al encuentro del Señor. Benditos a Dios. Ese es el evento que está a punto de ocurrir, que es simultáneo al rato de la iglesia. Que cuando se levantan los muertos y salen, ahí nos levantamos nosotros y volamos también con ellos. ¿Alabes lo que él vive? ¿Cuántos van a ser partícipes de la primera resurrección? Yo no estoy diciendo que se muera, no se ponga triste. Pero cuando suena esa trompeta y los muertos resuciten, nosotros los que estamos viviendo todavía aquí abajo, llenos del Espíritu, firmes en Cristo, viviendo en santidad, volaremos como águilas con ellos hacia arriba. ¿Alabes lo que se puede? Ahora, oiga esto, que no es lindo. Y mil años más tarde, mil años más tarde, habrá una segunda resurrección. Y la primera resurrección es resurrección para vida eterna, primera resurrección. Y la segunda resurrección es resurrección para condenación eterna. ¿Le fue el gozo a medio mundo ahora? ¿Alabes lo que le ama? En la segunda resurrección resucitarán los que están en el infierno. Los que murieron en pecado. Los que murieron perdidos. Con sentencia de muerte eterna sobre ellos. Y se levantarán del infierno todos esos millares. Resucitados, que sí que le pondrán cuerpo de nuevo. Porque en el infierno están solamente los espíritus de los que murieron perdidos. Pero cuando los resuciten, aparecen arriba, delante del trono blanco, con cuerpo y con todo. Para enfrentar a Cristo como juez. Hay gente que dice, no, yo no quiero ser Cristo. Pues mire, aunque no lo quiera, lo va a tener que enfrentar en el día que viene. Porque si no lo enfrenta como salvador, lo va a enfrentar como juez. Escoja, alabes lo que el Señor le ama. En esta noche está aquí como salvador. En esta noche está aquí como redentor. En esta noche está aquí como amigo. En esta noche está aquí para salvarte. Y no importa el pecado que esté sobre ti. Y no importa la tragedia que te absorba ahora mismo. Te va a salvar en esta noche. Si vienes a Él, te va a perdonar. Si vienes a Él, te va a alabar con sangre. Alabados y a Dios. Esta noche es la victoria. Aprovechela. Pero si usted lo rechaza y siente seguir en su pecado y se muere perdido, lo va a enfrentar algo más de mil años desde ahora. Como juez en el juicio final. Qué terrible. Y en ese juicio final le van a probar la culpabilidad a todos los que son allá arriba. La justicia de Dios no es como la de los hombres. Es una cosa más eficaz, más profunda, más clara, más precisa. Dios tiene millares que le supervisan. Cuanto ángel tiene allá arriba, está mirando siempre al Señor. Y no puede nadie quejarse de que fue injusto. No podrá nadie jamás decir, cometió una injusticia, se equivocó. No, se equivocan los jueces aquí abajo, pero el juez allá arriba no. Alabo, que el Señor le ama. Y se abrirán libros y le van a sacar lo más mínimo que hicieron a cada uno. Y le van a probar por qué estaban en el infierno. Y entonces enfrentarán la muerte segunda, que es el lago del fuego y azufre junto a Satanás y sus ángeles por la eternidad. Esto no es lindo, pero hay que predicarlo, porque ¿cómo irán si no se le predica? Hoy en día hay gente tan moderna que ya no predican del infierno. Pues mire, es mejor que se desmodernice, porque para ahí se va a ir usted también. Por esconder la verdad. Alabado sea Dios. Aquí hay que predicar la verdad. La verdad no se puede esconder. Esto es una verdad. Pero se predica en amor para que usted escape. Se predica en amor para que usted no vaya ahí. Porque la voluntad de Dios no es que se vaya al infierno, es que se vaya al reino de los cielos. Alabado sea Dios. Corre esta noche hacia Jesús, que ese es el Salvador. Bendito sea su nombre. Hoy la Sama. Poveroso Jesús, que es noche de victoria para todo el que está aquí, que está en pecado, que está perdido. Dios le ama y le trajo aquí a salvarlo. Aprovechese. Y aquel Herodes, ignorante por completo. Ese es Juan el Bautista. Eso no era resurrección. Eso era reencarnación. Señor, reprende a ese diablo. Alabado sea Dios. Eso no existe. Y Herodes hablaba eso. Porque él había metido a la cárcel a Juan el Bautista. Encadenado. Porque él habló la verdad de su pecado a la cara. Y los siervos de Dios, aunque nos metan a la cárcel, tenemos que hablar la verdad clara. Lo único que no hablamos para ofender, ni hablamos para insultar, ni hablamos para avergonzar a nadie, hablamos para que usted se salve, para que usted escape, para que usted sea de Dios. Óigalo, para que usted sea de Dios. Alabado sea Jesús. Nuestra alegría es que usted sea de Dios. ¡Ay, pobre Jesucristo! ¡Bemíntos al Señor! Y le encadenó y lo metió a la cárcel, porque Juan en la cara le dijo, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Herodes, usando su autoridad como rey, le robó a la mujer a su hermano Felipe. Y estaba en adulterio. Más perdido que el diablo. Y Juan le habló cara a cara para que se salvara. Para que escapara de la condenación. No puedes tener la mujer de tu hermano Felipe. No te pertenece a esa mujer. Palabra sencilla. Estás en adulterio. Va para las tinieblas. Arrepiéntete y escapa. ¡Alabándose a Dios! Juan, no le importó que fuera el rey de la cuarta parte del imperio romano. Aquí no se puede hacer excepción de personas. Aquí no se puede mirar cara de hombre. Hay que hablar la verdad en amor de Dios. Usted se deja los ojos, Señor, para que se salven. Señor, para que escapen. Señor, para que tú los bendiga. Métese a palabra en sus corazones. No predique para insultar a nadie. Ni predique para contraatacar, porque lo han dicho tal o cual cosa. No, eso no es el Evangelio. Aquí predicamos en amor. Todas vuestras cosas se hagan en amor. Pensando en que usted está perdido. Y que Dios quiere salvarlo. Y que nosotros queremos que se salve. ¡Alabándose a Dios! Y le hablamos verdades que a veces son fuertes y duras. Pero tienen, van para que usted escape. ¡Escape por su vida! ¡Alabándose a Dios! ¡Gente de que se atarde! ¡Bendito sea su nombre! ¡Ay, pobre Jesucristo! Y dice la Biblia que en eso dijeron que Juan estaba encarcelado y encadenado en un calabozo. Llegó el cumpleaños del rey Herodes. Y hubo una celebración, imagínense, en el palacio. Multitud de invitados. Y ahí estaban todos en una fiesta bebiendo y comiendo. Pero en medio de la fiesta, danzó la hija de Herodía. Herodía era la concubina de Herodes. No era la esposa. Era la amante de Herodes. ¡Alabro, que Dios le ama! Y su hija danzó con una unción tan sobrenatural de Satanás. Diablo también unió a su gente. Que Herodes se admiró, se conmovió y le prometió con juramento. Que le daba lo que le pidiera. Dijo, aunque sea la mitad de mi reino. ¡Ja, ja, ja! ¡Disparatero! Señor, reprenda al diablo. Con juramento. Ahora, en el nuevo pacto no se jura. Jesús dijo, no juráis por nada, por ninguna cosa. Que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Ahora se supone que somos íntegro. Somos limpios. Somos honestos. Somos santos. No mentimos. El mentiroso es el diablo. Se supone que usted hable verdad. No tiene que jurar nada. ¡Habrá la verdad! 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 Yo sí que los juramentos pasaron de moda ya. Pero en esos días todavía esos reyes ponían un juramento como para expresar la seriedad de la promesa. Y con juramento le dijo a la muchacha, lo que me pidas te doy. Y la muchacha fue donde rodía a su madre, que era más mala que el diablo. Yo creo que el diablo hacía reverencia a esa mujer. Mi alma te alaba, Jesús. Y le pidió, ¿qué pido? Y ella dijo, pídele la cabeza de Juan el Bautista y trángame algún plato aquí. Mire qué clase de mujercita. Yo creo que entre esa, entre esa y Jezabel, le han asignado medio infierno. A las dos nada más. A la revolución le ama. Sea bendito, Señor Jesucristo. Y la muchacha vino y le pidió, quiero la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Dice que el rey se entristeció. Yo no sé por qué se entristeció si él lo metió a la cárcel y lo encadenó. Pero a causa del juramento que había hecho y los invitados que estaban todos observando, mandó a decapitar al profeta de Dios. Le cortaron la cabeza a Juan, se la trajeron en un plato a la muchacha y ella se le llevó a su madre. Y Juan no era cualquier cosa. Jesucristo dijo que no nació de vientre de mujer profeta más grande que Juan. Y oiga esto, que esto es inquietante. Juan no hizo un milagro nunca. ¿Cuántos milagros hizo Moisés? Y Elías, y Eliseo. ¿Cuántos milagros? Es una cosa terrible como Dios los usó. Sin embargo, Juan era más grande que todos ellos. Alabro que el Señor le ama. Bueno, Jesús lo dijo. Que fue el profeta más grande del viejo testamento, fue Juan. Y sin embargo, no hizo un milagro. ¿Por qué fue el más grande? Porque hizo lo más grande que se había hecho. Anunciar al Mesías que venía. Anunciar que el Salvador del mundo llegaba. Y señalarlo en el Jordán. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el Cristo que esperábamos. ¡Ay, Samaya! ¡Ay, Samaya! ¡Ay, Samaya! Y anunciar un cambio de dispensación. Y gritarle a aquellas multitudes de Israel, fanáticas de la ley y fanáticos de Moisés. Porque la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. En palabras sencillas, se acabó la dispensación de la ley. Entramos en la dispensación de la gracia. Un nuevo pacto. Bendito sea el Señor. En que somos salvos exclusivamente por la fe. En Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Justificados, pues, por la fe. Tenemos paz con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos atrás de señalar el Padre y decirle, yo soy tuyo? Yo, yo soy tuyo. Ahí, ahí, con todo. Con denuedo, con denuedo. Con desesperación. Yo soy tuyo. Te amo. ¿Alabas lo que él vive? Te amo. ¡Ah, Samaya! Estoy enamorado de ti. ¿Cuántos atrás de decirle, estoy enamorado de ti? Estoy enamorado de ti. Estoy enamorado de ti. Te quiero, Jesús. Bendito sea tu nombre. ¡Ay, la Samaya! Hermano, esto no es religión. Señor, reprenda al diablo religioso. Esto es un primer amor con Jesús. Andamos enamorados de Jesús. Andamos abrazados con Jesús. Andamos, mire, caminando en su palabra. ¡Gloria a Dios! Y ahí está la vida. Mi alma te glorifica, Señor. Ahora, oiga esto que es inquietante. Y Jesús que dice, no nació profeta más grande que Juan. Dijo, pero el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Oiga eso. El más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan. ¿Cuántos de ustedes tienen el reino de los cielos metido ya en el corazón? Ah, pues usted es más grande que Juan. Alábele, que el Señor le ama. Pero es sencillo de entender. Porque el que es ciudadano del reino de los cielos, que ya el reino de los cielos está establecido en nosotros, es una nueva criatura. Nació de nuevo. Ya no vive él. Ahora vive Cristo en él. Y Cristo es más grande que Juan, por supuesto. Alábele, que él vive. Sonríase que le ama. ¡Ay, Samaya! ¡Glorias a Dios! Bendito sea el Señor Jesús. Ahora dice la Biblia que los discípulos vinieron, discípulos de Juan, dejaron el cuerpo sin cabeza, lo sepultaron y fueron a llevar la noticia a Jesús. Pero hay gente que se ha seguido juzga. No juzgue nunca. ¡Nunca! Hay evangélicos que son muy rápidos para juzgar y condenar. Tienen que tener cuidado porque con ese mismo juicio y esa misma condenación nos van a medir. El juez es Jesucristo. No juzgue a nadie. A nadie. Caíse a la boca. Sonríase que el Señor le ama. No estamos para juzgar ni para condenar. Estamos para amarnos unos a otros, soportarnos unos a otros, ayudarnos los unos a los otros y predicar esta palabra con todo, con todo denuedo, con desesperación para que se salve la humanidad. Eso nos llamaron a predicar, no fue a juzgar a nadie. Pero hay gente rápida para juzgar y montones son evangélicos. Y yo he oído mucha gente que, bueno, ¿y cómo Dios permite una cosa como esa? Y que maten a ese profeta y le corten la cabeza. Mire, tráguese esa lengua larga antes que se la corten. Alá, lo que se le ama. Lo que Dios permite, obra para bien. Él es justo. Él es sabio. Él no se equivoca. Pase lo que pase, dígale, tú lo hiciste bien. Pase lo que pase, dígale, estoy seguro que tú no te equivocaste. Estoy seguro que tú eres justo. Le pase a usted o a quien sea. Y eso es una verdad gigante y hay que entenderla. Él no se equivoca y Él es justo. Lo que pasa es que sus caminos son más altos que nuestros caminos y sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Bendito sea el Señor Jesús. Pero mire, le cortaron la cabeza a Juan, sí. Se la trajeron en un plato de los días. Amén. Pero los días están ardiendo en fuego en lo profundo del infierno ahora con todos aquellos satélites satánicos que estaban con ella y Juan con una cabeza preciosa allá arriba en el reino de los cielos. esperando la primera resurrección. Ganado lo que Dios le ama. Sonríase que Él vive. De los del Señor no se perderá uno jamás. Ahora, cuando Jesús recibió la noticia, se retiró a un lugar desierto con los discípulos bien apartados, lejanos. Fíjense como el Señor en su humanidad también se entristecía. Sentía dolor. Él amaba a Juan, era su amigo. Y allá estaba solito en aquel lugar desierto apartado. Pero las multitudes oyeron que estaba ahí y se movieron a pie. Oiga esto. Se movieron a pie de las ciudades y de todos los lugares y caminaron grandes distancias hasta que llegaron al lugar donde estaba Jesús. A pie. Hoy en día hay quien si no va a la guagua a la iglesia no va al culto ni aunque lo maten. Cabezón. Váyase a pie si no viera la guagua. Alabre que el Señor le ama. Vale la pena caminar un kilómetro, dos kilómetros, diez kilómetros para llegar al culto y recibir la edición de arriba. Puebla acomodado eso es lo más triste que hay. Aquí hay que buscar a Dios con toda su alma y con todo su espíritu y con comodidades o sin comodidades a pie o a caballo o en burro. Alabados a Dios. Busque a Dios. Bendito sea su nombre. Uy Samaya Zaba. Miren, yo tuve una campaña en México hace algunos años en un territorio que se llama Tabasco de lo más hermoso que yo he visto en México y la ciudad de la campaña se llama Villahermosa pero en Villahermosa no nos dieron nada. Pasó como cuando nació Jesús ni en el mesón ni en ningún sitio. nada, no nos permitieron nada y el gobernador que era un ateo no permitía por nada la campaña. O sea, yo estaba en Puerto Rico y el coordinador me llamó me dijo no hay forma de dar la campaña y yo dije ¿cómo es posible? Dios mostró que iba para allá. No nos da un lugar y el gobernador que es ateo no quiere la campaña y dice que te arrestan si llegan a estar la campaña. Yo dije se equivocó. Tiene que pasar ahí por encima a mi Jesús es el guardaespalda a mí. Le dije mírame lo que vas a hacer y mi abuelo me llama. Al otro día me llamó mira hay un lugar a 20 minutos de la ciudad y entre mí dije es un disparate 20 minutos de la ciudad y es un campo propiedad de las asamblas de Dios y si tú vienes ahí están dispuestos a atalar el lugar porque aquello es como un monte y a ponerle luz porque no tiene luz y prepararlo y se puede la campaña y como un lugar privado se da y nos arriesgamos a lo que sea. Yo dije mañana me llama y yo te contesto y comencé a orar y cuando estaba orando sentí el espíritu cuando me dijo Juan el Bautista no tuvo promoción ni volante ni radio ni televisión y al desierto yo le llevé a la gente al desierto le llevé a las multitudes no me dijo nada más ya yo sabía los entendidos tienen que entender cuando él me llamó el otro día le dije ese es el lugar agárralo y trabaja allí como no ha trabajado nunca mi hijo doble el lobo dale en eso ahí prepárenlo pónganlo alumbrado que ahí vamos y ahí fuimos y comenzamos la campaña ahí mire hermano había gente que viajaba 700 kilómetros llegaban a la campaña entonces dormían en una maca todas las noches tenían insectos allí de los más grandes y feos que yo he visto en mi vida ahí dormían noche tras noche durante dos semanas que estuvimos ahí no se perdían un culto y gente que venían a pie y gente que venían en bicicleta y gente que venían en camioneta y gente que venían en autobuses como ya van a las guagas que eran de acá y gente que venían en camiones que no cabía uno más eran así apretujándonos con otro y gente que venían a caballo por cientos bueno detrás de la plataforma hicimos un parking de caballo alabro que se le ama y estaban alineados ahí uno aquí uno al lado ahí bien ordenadito uno al lado y el jinete encima el caballo oyendo el mensaje y los que no eran cristianos cuando había llamado se bajan del caballo el otro le agajaba la brida al caballo y él venía aceptaba el cristianos y después venía el pan y se subía al caballo convertido bajaba inconverso y subía convertido al caballo alabro que se le ama esa es la obra de Dios hermano que hay que sacrificarse y hay que buscar a Dios y hay que hacer cualquier esfuerzo para alcanzar la bendición no se puede mover en esas comodidades si la guagua de la iglesia no viene le pasó algo vaya a su usted en alguna forma a pie en bicicleta como sea alabro que el señor le ama pero no se pierde el culto por nada que llovió pues si llovió póngase la capa para qué se inventaron las capas y los paraguas siempre la gente tiene excusa pero los que tienen excusa son los vagos y los responsables alabro que el señor le ama el que tiene hambre y sed de Dios no pone excusa nunca el señor voy aunque truene aunque haya relámpago aunque anuncien tormentas para allá voy la bendición mía es grande bueno aquí en Estados Unidos yo vi ahora en Hartford Conérico debajo de un aguacero hermano que aquello era terrible y no se podía hacer otra cosa y comenzamos el llamado y la gente comenzó a pasar debajo del agua y pasaban y pasaban 175 almas se ataron a Cristo debajo del aguacero estaban ahí mojados y ahí los pasamos para donde los consejeros los consejeros allá pusieron un plástico como un techo sobre las mesas de la mesa así le pusieron un plástico y ahí tomaron los nombres y había una mujer con un nene en los brazos que no se iba debajo del aguacero por nada y el nene tenía asma y se le ensopó el nene y al otro día amaneció nuevo el nene lo trajo a testificar a nada lo que le ama y cuando le testificó el nene tenía asma y usted se quedó en el agua aquí seguro que me quedé yo sabía que Dios me lo sanaba amén si usted lo sabía pues Dios es fiel esa es la fe alabado hacia Dios que mueve las montañas que no le permita al diablo que le robo una bendición a uno por nada cuando Jesús vio aquella multitud tan enorme dice que sintió una compasión tan grande la gente se movió a pie distancias para verle y oró por ello y le sanó todos los enfermos dice todos no dejó un catarro ni le recuerdo a nada de lo que él vive se sanó todo el mundo fíjense que es lo que dice la Biblia Mateo capítulo 8 verso 14 en adelante dice la Biblia que en casa de Pedro estaba el Señor sanó a la suegra que estaba ahí con fiebre y después vino la gente por un montón y comenzó a sanar personas y a echar fuera a los demonios con su palabra y la Biblia dice Mateo 8 17 se cumplió lo dicho por medio del profeta Isaías que el mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias mire como es el asunto que el mismo llevó las enfermedades el mismo las llevó con dolor con sufrimiento y el cuerpo de Jesús fue herido primera de Pedro capítulo 2 verso 24 dice por cuya herida fuiste y sanado usted que está enfermo no visualice la enfermedad más en su cuerpo visualícela en la espalda herida hecha llaga de Cristo Jesús nuestro Salvador mírese así si es que los ojos y diga mira veo la enfermedad en el cuerpo de él veo la enfermedad en su cuerpo la veo en su espalda la veo en su llaga y mira el cuerpo suyo no puede tener nada porque si está allá no puede estar aquí también alabado sea Dios muévase en esa fe visualice la verdad la verdad es que por cuya herida fuiste y sanado por su llaga las heridas se volvieron llagas por su llaga fuimos nosotros curados venga el síntoma que venga cerra los ojos está allá no puede estar aquí yo soy del cuerpo a mí no me puede dar eso alabro que él vive yo soy del cuerpo no eso no me puede dar a mí en un campo en Puerto Rico en el pueblo de las piedras digo una campaña y vi una jovencita certificada hubo 17 años me dijo yo tenía lupus eso es un cáncer en los huesos sentí un malestar terrible y fui al médico a ver lo que tenía médico me dijo jovencita eso es lupus es un cáncer de los huesos y yo le dije mentira del diablo yo soy del cuerpo de Jesucristo yo soy de Cristo a mí no me puede dar eso en la cara al médico ahí dice tantos cristianos que hay 20 años en la iglesia y no tienen una fe como esa y aquella muchachita le dice al médico en la cara mentira del diablo a mí no me puede dar eso yo soy de Cristo y se fue y vino la campaña la primera noche y yo la sanó le dijo nueva a nada lo que el señor le ama y esa noche certificó me sanó anoche hermano no hay un síntoma no hay nada estoy nueva seguro que está nueva la fe rompe ese pedazo las trabas del diablo rompe alabados a Dios las opresiones malignas pero sin fe es imposible agradar a Dios y ahí es donde tenemos que movernos nosotros se supone que no somos carnales somos espirituales tenemos que movernos en la órbita espiritual la fe es del espíritu no es de este de afuera este de afuera no cree ni en la luz eléctrica es el de adentro el que cree y tiene que imponerle la fe a este a este que esta carne es más mala que el diablo sonrías que se puede alabados a Dios sentir de la carne es muerte el sentir de la carne es enemistad contra Dios y usted tiene que estar fuerte espiritualmente para que el espíritu imponga su fe a este de afuera y el que dé la orden sea usted 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 no es lo que yo veo usted es el que está escondido dentro de ese cuerpo usted tiene que dominar al de afuera es que está la fe sea bendito el señor Jesús glorias a Dios le sanó todos los enfermos aquella tarde ahora dice la biblia cuando ya atardecía parecía que iba a quedar la noche los discípulos vinieron inquietos señor despide las multitudes envía hacia las aldeas para que consigan alimento porque estamos en un lugar muy desierto va a ser muy tarde van a desfallecer el señor le dijo ¿por qué no le dan de comer a ustedes? Pedro dale tú de comer no lo dejen ir así con hambre los discípulos se miraban unos a otros como diciendo el señor se habrá trastornado el señor esa multitud de miles de personas y que le demos de comer mire señor lo que tenemos aquí son cinco panecitos y dos pececitos no hay nada más pues traiganme los hijos alabelo que el señor le ama haga eso por poco tenga entréguenselo a Jesús no se atribule no se desespere él multiplica todo lo que tenga entréguenselo a él presénteselo a él tómalo esto es tuyo multiplícalo yo lo quiero usar para tu gloria alabado sea Dios se los trajeron ya los tomó en las manos elevó los ojos hacia arriba miró hacia arriba y bendijo los cinco panecitos y los dos pececitos cuando el señor bendice algo grande pasa usted procura la bendición de Dios demande la bendición de Dios esté alerta a conquistar la bendición de Dios pero cuando Dios bendice algo grande ocurre alabelo que le ama y apenas los bendijo llamó a los discípulos partió los pedacitos de pan y le puso a cada uno porciones bueno hermanos son cinco panecitos y eran doce discípulos y los partió le tocaría como dos o tres pedacitos a cada uno igual hizo con los dos pecaditos repartan la cara que pondría a Pedro dijo cuando Dios reparte este chispo alabelo que Dios le ama y se me acabe voy a salir corriendo hacia el monte antes de que acabe esta gente conmigo pero cuando Pedro puso los poquitos que tenían la mano en manos de los que tenían hambre miró y las manos tenían más pan y Juan puso lo que tenían la mano y las manos tenían más pescado y según entregaban se multiplicaban y seguían entregando y seguían multiplicando me imagino los ojos que eran los discípulos gloria a Dios ay que cosa linda alabado sea Dios que precioso no se acaba el pan no se acaba el pan no se acaban los pescados alabado sea Dios y comió todo el mundo hasta saciarse oiga Dios dan abundancia yo no creo en un Dios mezquino sonríase Dios dan abundancia comieron todos hasta saciarse y eran cinco mil varones sin contar las mujeres y los niños bueno si había cinco mil varones cuantas más mujeres habría las mujeres siempre están en mayoría sonríase las damas que Dios le ama hay pobre Jesús y cuantos niños habría que si que había probablemente 15 mil o más personas y comió todo el mundo con cinco panecitos y dos pececitos ese es el Cristo que predicamos aquí en esta noche él no ha cambiado él es el mismo ayer y hoy por los siglos y sigue diciéndolo a su pueblo sigue diciéndolo a su iglesia sigue diciéndolo a los hermanos amados nadie nos ama como él amados sobre todas las cosas deseo que seáis prosperados y que tengáis salud oígalo alabados sea Dios que se enferme el diablo que está podrido alabados sea Dios que tengáis salud así como prosperan vuestras almas gloria sea Dios esa es la perfecta voluntad de Dios no permita que nadie le dobe la perfecta voluntad no permita que nadie se la quiste eso es suyo pelee por eso él se le mano a la vida él se le mano a la victoria a la prosperidad a la salud y a lo más grande a la salvación del alma gloria sea Dios todo es nuestro dice la Biblia en Cristo Jesús en Cristo estamos completos dice la Biblia no nos hace falta nada pero hay que arrebatarlo para la fe que aquí no es cuando lo vea es aquí sin verlo lo tengo sin verlo lo creo sin verlo lo arremato y digo es mío y Dios no falla en ahorrar esa fe bendito sea el Señor Jesucristo ahora dice la Biblia que después que aquella multitud comió el Señor embarcó a los discípulos y dijo embarquense y crucen y esperen al otro lado de la ribera se embarcaron y se fue de la nave con ellos y él despidió a las multitudes ahora las puede despedir porque iban con la barriguita bien llena contentos felices habían comido como nunca subían y cuando despidió a las multitudes se subió al monte solito y comenzó a orar y el que está aquí oiga eso y entienda eso la isla dice los discípulos serían semejantes a él y fíjense como Jesús esa no es la única ocasión no usted ve múltiples ocasiones en la Biblia que se apartaba solo con el Padre a orar y antes de comenzar el ministerio se apartó solo en el desierto por 40 días y 40 noches solo con el Padre en ayuno orando sin cesar quiere decir que en este nuevo pacto el que se cree que va a tener un ministerio porque estudie está bien equivocado usted estudia pero mire doble la rodillita esa doble no ame tanto a los jueces sonríase que el Señor le ama doble la rodillita esa y clane a Dios y llore delante de Dios y ayude con frecuencia y aparte de solo con Dios con frecuencia y va a ver la victoria que hay y si tiene letra Dios va a usar esas letras al amado sea Dios bendito sea el Señor Jesús pero en el nuevo pacto no existen los ministerios de diplomita y de cheque nada más silencio se le fue el gozo a alguna gente que le pasó sonríase que le ama no hay pecado que tenga el cheque ni hay pecado tampoco que tenga el diploma lo que hay pecado es en que no ore ni ayude ni busque a Dios como tiene que buscarlo cabezón sonríase que el Señor le ama al amado sea Dios y poderes Jesús Jesús lo tuvo que hacer imagínense nosotros los discípulos serían semejantes a mí pero el Señor dijo algo algo muy inquietante van capítulo 14 verso 12 dijo y harán mis obras y aún mayores que estas harán que clase de reto alabro si puede que clase de reto que yo voy a hacer obras mayores que Cristo yo no pero Él en mí sí si no lo entiende así no podrá hacerlo jamás porque usted no podrá hacer ni las que Él hizo ni mayor ni el sueño sonríase el Señor le ama pero Cristo en usted sí puede se supone que usted tiene que desaparecer se supone que usted tiene que morir si no se ha muerto acá es morirse ya alabro que Él vive hay que morir al yo hay que morir al yo hay que morir a los anhelos personales hay que meter en la cruz todo lo que es usted lo que es la carne suya y que viva Cristo en usted y Cristo sí puede volver a hacer las mismas obras que hizo y aún mayores ahora que estamos a punto de ver el rapto y estamos en los últimos días y estamos en los días decisivos en la última oportunidad de la humanidad va a hacer las obras mayores Él las va a hacer Él las va a hacer a través de nosotros usted muerto y Él vivo alabado sea Dios le aportó el Pablo entendió eso bien claro y dijo no vivo yo vive Cristo en mí para mí el vivir es Cristo vivo y el morir es ganancia y dijo tengo besos de morirme dijo también irme con Cristo lo cual será mucho mejor oiga eso un apóstol deseándose la muerte alabalo que Él le ama ¿cuánto le gustaría irse con Cristo ahora mismo? aquí así que todos ustedes están locos para morirse ahora mismo alabalo que Él vive que le acabó la unción a muchos ¡ay! ¡por miren Jesús! ¡Cristo viene! ¡El fin se acerca! estos son los días de buscar a Dios hermano y hacer lo que el maestro mismo tuvo que hacer había estado en aquel lugar a solas ministró a aquella multitud sanó a todos los enfermos eso no era suficiente despachó a todo el mundo y se quedó solo alabalo que el Señor le ama y ese es el reto a nosotros que no le podemos permitir a nadie que nos robe esa bendición hay que sacar tiempo para apartarse solo con el Señor frecuentemente solito horas un día dos días tres días veintiún días que le fuera sonrisa a medio mundo alabalo que le ama eso lo tiene que decir el Espíritu eso no es cuestión de la carne de nosotros lo importante es que usted entre entre en la comunión con el Señor unas horas y si Dios lo dirige no unas horas no es un día pues un día son dos días pues dos días tres días lo que sea eso es cuestión de Dios y usted y usted y Dios se supone que usted tenga comunión con Él y busque dirección de Él los dirigidos por el Espíritu de Dios esos son los hijos de Dios hay que buscar la dirección de Dios no se mueve usted por su cuenta va a fracasar usted no puede hacer nada sin Él sin mí nada podéis hacer esta es la época final decisiva hay que agarrarse del Señor no se suelte hay que esconderse en Jesús no se suelte por nada escóndase a toda profundidad alabamos Dios que el tiempo se acaba y escondidos en Cristo y en comunión con Cristo y buscando a Cristo estaremos preparados para el rapto que viene benditos al Señor Jesús hay gente que se cree que el Señor viene a buscar cualquier creyente cualquier evangélico aunque sea más mundano que Belzebú viene a buscar una iglesia gloriosa sin manchas ni arruga inmaculada santa hay gente que cuando oye esa palabra tiemblan uy que es eso sin santidad nadie verá al Señor alábelo si puede sin santidad nadie verá al Señor y la Biblia dice bien claro bien claro que el propio Dios de la paz te santifique plenamente y que tu espíritu tu alma y tu cuerpo se han encontrado irreprensible óigalo sin mancha para la venida del Señor Jesucristo y si es santidad espiritual mi cuerpo es santidad por dentro y por fuera alábelo que le llaman yo he oído gente hoy en día que me han dicho a mi en la cara hermano lo de afuera no tiene importancia yo digo que lo de afuera templo del Espíritu Santo no tiene importancia y que tiene importancia entonces aquí en esta casa vive mi papá y yo somos dos que vivimos aquí alábelo que el Señor le ama si esto que es casa del Señor templo del Altísimo no tiene importancia eso no se lo cree ni el diablo que es un mentiroso él se inventó eso y dijo esto no lo va a creer nadie pero tiró para afuera y han caído en el lazo millares alábelo que el Señor le ama se ha inventado cuatro patrañas y ver cuántos caen en esos lazos aquí hay que limpiarse por dentro primero porque eso es lo eterno y después por fuera también porque usted es una carta abierta y la gente lo ve por fuera y si usted por fuera es igual que los pecadores ¿cómo van a creer que usted es un cristiano? ¿qué clase de autoridad va a tener para predicar y para enseñar? alábelo que el Señor le ama alábelo que el vive hay poderes esos hay que cuidarnos estamos abajo pero no somos de abajo somos de arriba alábelo que el vive y si somos de arriba ¿qué hacemos aquí abajo? estamos aquí como luz estamos aquí como sal para asalar esta tierra que está en esa brilla alábelo que el Señor le ama estamos aquí para llevar testimonio estamos aquí para dar a tanta por humanidad noticia de que Cristo viene que hay que arrepentirse hay que convertirse y escapar de los juicios que van a caer alabado sea Dios usted hermano oígalo usted es la luz del mundo sonríase que le ama pues si es luz al hombre bendito sea el Señor Jesucristo ahora dice la Biblia que cuando Jesús llevaba horas orando solito en el monte con el Padre de pronto en su espíritu captó el peligro en que estaban los discípulos porque ya la barca iba a mitad del mar y el viento le era contrario y las olas combatían peligrosamente la barca y el Señor entonces descendió de la montaña y se movió por encima del mar caminando por el mar como si fuera una autopista nunca había hecho eso pero ahora que su gente estaba en peligro y no había barca para que lo llevara se movió a pie por encima de las aguas alabado que el Señor le ama lo que te muestra a ti que el Señor no hace las cosas para dar exhibiciones ni para vanagloria o de ninguna clase hace las cosas cuando hay necesidad cuando hay necesidad hace lo que sea lo indecible para que su pueblo sea bendecido ahora lo que usted puede hacer no espere que el Señor lo venga a hacer por usted el Señor no es el siervo suyo el siervo es usted alablo que el Señor le ama ahora cuando hay necesidad que usted no puede sáquese el grito yo no puedo pero tú puedes hazlo tú ahora lo que yo puedo yo lo hago pero yo no puedo ahora hazlo tú y Dios lo hace alabado sea Dios no había barca que lo llevara ahora siempre se movió en barca igual que a los discípulos ahora como no habían que ir siguió caminando como si el mar fuera de cemento mi alma te alaba Jesús iba caminando sobre las aguas y el viento soplando violentamente las olas levantadas de forma y él caminando tan tranquilo como si nada que fresquito hacía alabó lo que él vive que fresquito rico mi alma te alaba Jesús y cuando se acercó alabar que los discípulos lo vieron se pusieron histéricos le dio un miedo tan terrible cuando vieron ese personaje caminando por el mar hacia ellos que gritaron un fantasma increíble hermano se queda un atónito de las cosas que pasan discípulos de Jesucristo y creen en una patraña como esa todavía un fantasma y el señor tuvo que gritarle ánimo soy yo no temáis alabado sea Dios venga lo que venga vea lo que vea pase lo que pase no tema que él está contigo él siempre está con nosotros él lo prometió estoy con vosotros todos los días de vuestra vida hasta la consumación del siglo tienen problemas tienen lucha esto es un camino de batalla peleamos contra el diablo contra potestades contra principados contra gobernadores de las tinieblas alabados sea Dios ahí contra eso peleamos pero no tema él está en la batalla siempre está en tu batalla parece que no está pero está hoy amaya toma pelea la batalla agarrado de él abre victoria que caminaremos en victoria hasta que volvemos al cielo no temáis soy yo ánimo alabelo que él vive ay pobres ay pobres ay pobres jesús esto no es un camino de cobarde de gente que se entrega no no sin temor de ninguna clase el temor deshace a los seres humanos ¿cuántos alaban? alaban lo que él vive alaban lo que él vive ay pobres jesús bendito sea el señor jesús pero fíjese usted en la exclamación de los discípulos un fantasma eso como decir un muerto salió un muerto de lo profundo del mar mira hermano ellos no tenían todavía el conocimiento doctrinal profundo que tuvieron luego lo que usted en una declaración tan infantil como esa no hay posibilidad que ningún muerto salga de ninguna manera y si sale alguien que dice soy papá que se murió hace 10 años dígale eres el diablo y repréndalo en el nombre de jesús que se va a nada lo que se le ama no hay posibilidad de que salga ningún muerto ni de los que murieron perdidos ni de los que murieron salvos ninguno los que murieron salvos salieron del cuerpo estamos hablando del nuevo pacto y se los llevaron ángeles del señor y estaban en el paraíso vestidos de blanco en espíritu en descanso oígalo en descanso no están trabajando el ministerio se acabó ya silencio que le pasó alabro que él vive Pablo lo dijo poco antes de morir se lo dijo he terminado mi carrera se acabó el ministerio he peleado la buena batalla de la fe he vencido ahora me voy con el juez justo que tiene su corona para mí allá arriba se acabó y está allá arriba vestidos de blanco pero en espíritu en espíritu los cuerpos se murieron y se pudrieron a Barrio Chapulco y así le pasó a Pedro y le pasó a Juan y a Santiago y a María y le pasó a Esteban y le pasó a Felipe y a todos los santos del nuevo testamento pero están allá en espíritu descansando en el paraíso no hay forma de que desde allá arriba nos puedan oír aunque usted grite y se les salgan las amigdalas gritando no hay forma que los puedan oír están a millones de años de luz de distancia sonríese y los que murieron perdidos esos salieron del cuerpo también perdidos y ángeles de Satanás se los llevaron para abajo por eso que la Biblia dice que en la muerte unos ascienden para arriba y otros descienden se colgaron y están en el infierno y el infierno está en el corazón de la tierra dice la Biblia y los científicos dicen que de la superficie hasta lo profundo hasta el corazón de la tierra hay 4 o 5 mil kilómetros de distancia que viajecito 4 o 5 mil kilómetros por ahí para abajo en brazos de esas fieras y alma te alaba Jesús esa es la paga del pecado la paga del pecado es muerte toda alma que pecare esa morirá es muerte espiritual sale el espíritu muerto en el pecado y se lo lleva Satanás para abajo y ahí están en el infierno hasta el juicio final no hay forma de que puedan salir de ahí por nada de ninguna manera hasta el juicio final no sale eso es enseñanza elemental clave de la escritura se le aparece a alguien que se murió reprenda lo que es un demonio hástelo y échelo fuera si usted tiene a Cristo si no tiene a Cristo va a tener que gritar largo y tendido alabro que él vive sea bendito Señor Jesús mira hermano cuando mi papá murió mi papá terrenal y yo lo amaba tanto pero el Señor se lo llevó murió hablando en lengua el Señor lo bautizó con el espíritu cinco minutos antes de morirse y habló en lengua que parecía que no iba a parar nunca y cuando se detuvo aquella género de lengua que hablaba sin cesar se me quedó mirando y me dijo que el grande es el Espíritu Santo y se fue alabro que él vive y pasaron una o dos o tres semanas un mes y de pronto una noche yo me acosté lo más tranquilo a descansar cuando hago así miro mi papá al lado mío me hacía así como con deseo de que yo lo llamara para acercárseme y yo le dije te reprendo diablo en el nombre de Jesucristo diablazo mentiroso asqueroso te ato fuera se desapareció como mire y compré el ámpago pero mire ahí es donde mucha gente ignorante ay papi ven acá y el viejo se vuelve loco se le mete el diablo se vuelve loco o salen con una parálisis o salen y salen ellos con cuantas cosas lo que se le aparezca y se aparece Pablo o se aparece María es un diablo reprinda lo que no es Jesucristo ellos están descansando en el paraíso no pueden bajar para nada para acá abajo cuando suena la trompeta entonces bajan a ser resucitados y participar en la primera resurrección es una tragedia hermano que uno conozca de historia y de matemática y de ciencia y no conozca la Biblia póngase al derecho que está al revés a nada lo que se le ama y cuando Pedro yo aquella voz soy yo le dijo si eres tú ordename que yo también camine por las aguas hacia ti el Pedrito ese se las traía ¿sabes? él cometía su cabezona como nosotros a nada lo que se le ama sus equivocaciones sus torpezas igual que nosotros pero también era un hombre de fe porque meterse en aquellas aguas embravecidas y vientos soplando y las aguas y las olas azotando mándame que vaya donde estoy sobre las aguas si eres tú si eres tú y Jesús le dijo ven alabro que él le ama y Pedro se salió del barco y metió los pies en las aguas y siguió caminando donde Jesús por encima de las aguas caminó literalmente sobre las aguas hay quien no cree eso yo lo creo porque está en la Biblia gente que me ha dicho ¿cómo yo voy a creer que Jonás estuvo tres días en el vientre del pez? yo dije yo lo creo y si me dijera que el pez estuvo tres días en el vientre de Jonás lo creo también alabro que Dios le ama alabro que él vive aquí no hay que usted de razonar aquí hay que usted de creer creer a Tomás el Señor le dijo no seas inquéduro sea un creyente hasta que no vea Jesús que el Señor le metió una coja de cuello y se puso más colorado con tomates ayuya alabro que sea le ama hay que creer que es la vela que nos mueve en victoria y Pedro se movió sobre las aguas y caminó pero de pronto miró así de reojo y vio aquel viento que soplaba girasola con montaña y le dio un temor terrible empezó a hundirse en cuanto la gente siente temor comienzan a hundirse en cuanto sienten dudas para abajo que van porque Dios no acepta dudas ni temores él con nosotros quien contra nosotros alabado sea Dios él con usted usted es más que vencedor gloria a su nombre más sencillo Cristo y usted dos nada más son mayoría siempre alabado que leamos pueden venir unas aurías de diablo que no se pueden ni contar y usted y Cristo van aquí y sobran para la auría completa pero asegúrense que tiene a Cristo asegúrense que tenga a Cristo y cuando Pedro vio que se lo tragaba el mar Pedro comentase mejores pero es un listo también cuando vio que se lo tragaba el mar se sacó un grito Señor sílvame y dice la Biblia todo el que invocare de su nombre será salvo no llamo a Pedro no llamo a Juan no llamo a Santiago no llamo a María llamo a Jesús alabelo que le ama llamo a Jesús ese es el salvador ese es el que tiene el poder ese es el que murió por usted ese es el que agarramos la sangre ese es el que el padre envió ese es el redentor del mundo ese fue el que en la cruz crucificó toda la maldición y le rotó al diablo y le quitó toda potestad invoque su nombre invoque su nombre ese nombre es sobre todo nombre delante de él se adorará toma rodillas en el cielo y sobre la tierra ¡ay, samay, asá! ¡ay, pues mire, Jesús! se sacó un grito y cuando a usted le pase cualquier cosa saque su nombre y te invoque a Jesús y el que está aquí el que está aquí que no es salvo acepta a Cristo en esta noche que sin él usted no podrá sobrevivir sin él se perderá tarde o temprano y si algún accidente corta su vida terrenal antes de tiempo se va la condenación que no se puede arriesgar a eso porque si pierde su salvación amigo querido lo perdió todo a usted lo han traído aquí a salvarlo en esta noche mire muévase para Cristo en esta noche y echele mano y diga no te he suelto ni aunque me eche fuera tú en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres agárrelo a él el que agarra a Cristo agarra la vida y cuando Pedro clamó Señor sílvame el Señor extendió la mano y lo agarró y lo puso a flote otra vez por perdido usted esté por hundido usted esté aunque esté ya en el fondo del mar invoque el nombre de Jesús en esta noche tirasíbelo que van a meter la mano en lo profundo y te van a sacar a flote gloria sea a Dios te van a sacar a la salvación te van a sacar a la vida pasamos de muerte a vida cuando aceptamos a Cristo Jesús como salvador gloria sea a Dios pero cuando lo puso a flote le dijo hombre de poca fe ¿por qué tienes miedo? ¿por qué has dudado? lo reprendió agriamente tenía que enseñarle que con él para vencer con él no puede andar con miedo ni con dudas de ninguna clase hay que andar creyendo con confianza que él está siempre conmigo él lo dijo yo estoy con vosotros todos los días de vuestra vida por medio de la persona del Espíritu Santo siempre está conmigo está aquí arriba y los pastores están aquí al ladito pero sé que sienten continuamente la presencia del Señor y montones que están ahí a cada rato sienten una corrientita por acá y un calorcito por acá alamados a Dios y que alguien como que le rasca la olejita por acá ay santo gracias alamados a Dios es el Señor que está ahí es el Señor que está ahí por medio de la persona del Espíritu Santo el Espíritu Santo el Señor es el Espíritu alamados a Dios y está ahí pegadito de cada vida está allí está allá ahí está está acá ay Sama ya la sola está allí está acá gloria a Dios está buscando en esta noche cientos y cientos y cientos de corazones de vida que están ahí perdidas para salvarlo te quiere salvar te quiere salvar él no quiere que nadie perezca él quiere que todos procedan al arrepentimiento y se salven y escapen gloria a Dios y cuando Jesús entró en la marca con Pedro los discípulos se tiraron todos de rodillas lo adoraron y le dijeron verdaderamente tú eres el hijo de Dios y el viento se abajó y las olas se abajaron y hubo bonanza cuando Cristo entra la tormenta se sosiega hay tormentas que nos sacuden y nos quieren hundir pero cuando Cristo entra la tormenta se deshace rullas a Dios alábelo si puede y dice la Biblia que la barca siguió su curso y atracaron en tierra de Genezaret y cuando el Señor descendió y los reconocieron oiga eso y haga usted lo mismo alábelo si puede la gente salió corriendo por las aldeas y por los campos y por las ciudades y decían ahí está el Señor lleven los enfermos y corrían la gente por miles con los enfermos y le decían permíteme aunque sea tocar tu manto y todo lo que lo tocaba se sanaban el manto no sanaba los pañuelos de Pablo tampoco sanaban la sombra de Pedro tampoco sanaba el único que sana es el Espíritu Santo que es el que toca los cuerpos ese es el que sana el Espíritu Santo es el que sana Cristo mismo ministrando dijo no soy yo el que hago la obra sino el Espíritu que mora en mí alabado sea Dios la obra es del Espíritu nosotros damos una orden decimos una palabra oramos creemos y el Espíritu Santo sana alabra lo que él vive y multitudes se sanaron porque creyeron en Jesús y por la fe en Jesús el Espíritu Santo hace la obra salva sana imparte paz imparte gozo cambia a los seres humanos y esta es la noche no se vaya a ir sin Cristo de aquí por nada salga de aquí abrazado con el Señor salga de aquí aún con ángeles a su lado porque cuando aceptamos a Cristo de corazón dijo te confieso delante de los ángeles del Dios del cielo alabado sea Dios es noche de victoria Cristo viene pronto será tarde pero en esta noche te llama el Señor en esta noche toca tu puerta recibelo y sálvate antes de que sea tarde vamos a cerrar nuestros ojos inclinemos nuestras cabezas y cada hermanito cada querido amigo tenga su mente su comunión con el Señor padre he predicado tu palabra he predicado creyendo que tu palabra nunca torna atrás vacía he predicado he predicado creyendo que tu palabra es vida victoria eterna no permitas que nadie que he escuchado se vaya a ir sin Cristo de aquí en esta noche no lo permitas que tú eres Dios de amor de misericordia y tu perfecta voluntad es que todos seamos salvos esta noche padre salva todo el que está ahí que está perdido y yo me pongo padre de acuerdo con todos tus siervos que están aquí a mi lado me concerto con tus siervos y siervas que están aquí a mi lado pidiéndote que salves todo el que está ahí en esa multitud que está perdido tú sabes que ahí hay multitudes de personas que no son salvas pero ten compasión de ellos y sálvalos en esta noche y me concerto pidiéndote eso que ni uno solo que está ahí se vaya a ir perdido ni uno solo que está ahí se vaya a ir sin salvación nos ponemos de acuerdo en estos tus siervos y creemos que tú eres fiel tú nos prometiste que si dos o más se concertaren sobre cualquiera cosa que pidieran sobre esta tierra lo reciben de nuestro Padre Celestial benditos a Dios y en el nombre de Jesús reprendo padre todo espíritu del diablo que liga a vida que han oído la palabra rompo el yugo satánico que oprime las almas en el nombre Jesús proclamo liberación para los perdidos por tu palabra pido y creo estoy seguro que lo hemos recibido amén bendecidos a Dios los que quieren esa oración por salvación eterna para su alma solamente levanten su mano de ahí de donde están yo quiero inmediatamente orar por ti Jesucristo te llama Dios bendiga las manos que se levantan acá en este lado acá al fondo Dios bendiga las manos que se levantan acá a mi ladito aquí el sector de los enfermos y damos gracias a Dios manos que se levantan allá en aquel territorio aquel lado damos gloria a Dios allá al fondo hay muchas manos levantadas bendecimos al Señor hay poder en Jesucristo y no importa no importa su situación su condición Jesucristo le ama y le llaman esta noche para vida eterna